Saludos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Amar Gamraoui. Yo soy su agente de bienes raíces y manejador de propiedades aquí en Orlando, Florida. Hoy quiero compartir con ustedes el resumen del mercado para el mes de julio. Estos números son enviados a nosotros del Orlando Regional Realtor Association y quiero compartir estos números con ustedes para tener una idea de cómo se está comportando el mercado de bienes raíces aquí en Orlando. Empezamos con las ventas. Las ventas para el mes de julio fueron un total de 3,679. Esto representa un incremento de 1.4% de ventas si lo comparamos con el año pasado. Si lo comparamos con el mes de junio, esto representa un incremento de 18.6% de ventas. Si vamos al desglose por categoría, casas de una sola familia, se vendieron 2,920 propiedades, lo cual representa un incremento de 2.4% en ventas. Condominios se vendieron 401, lo que representa una reducción de 4.8% en las ventas. Y lo que son duplex, townhomes y villas combinados, se vendieron un total de 358 propiedades, lo que representa un incremento de 0.9%. En términos de precio medio, el precio medio en general de todas las categorías aquí en Orlando es $270,000. Esto representa un incremento de 9.2% si lo comparamos con el año pasado. Si lo comparamos con el mes de junio, esto representa un incremento de 1.9% en su precio de venta. Si vamos a diferentes categorías, unidades de una sola familia, el precio medio aquí en Orlando $295,000 y eso representa un incremento de 10.1% si lo comparamos con el año pasado. Condominios, 145,000 dólares, lo que equivale a un incremento de 5.1%. Duplex, townhomes y villas, precio medio por los tres combinados es $224,900 dólares, lo que representa un incremento de 4.6% en su precio de venta. Niveles de inventario. Como he mencionado antes, nuestros niveles de inventario están en casas de hace meses. Nuestro nivel de inventario ahora mismo es de 6,220 propiedades. Eso representa una reducción de 22% si lo comparamos con el año pasado. Si lo comparamos con el mes de junio, eso representa una reducción de 5.1% en niveles de inventario. Esto es lo que está llevando a ese incremento de precios que mencioné hace un par de minutos. Si vamos a comparar por categoría. Unidades de una sola familia. Niveles de inventario bajaron 32.7%. Condominios redujo 11.4%. Duplex, townhomes y condominios y villas se redujeron 22.8% sus niveles de inventario. Como mencioné, este escasez de inventario es lo que está llevando al incremento de precios de venta. Actualmente contamos con 1.7 meses de inventario, lo que significa que nos tomaría a nosotros 1.7 meses para vender este nivel de inventario sin ninguna otra propiedad entre el mercado para la venta. En términos de intereses, el promedio de intereses pagado por compradores para el mes de julio fue de 2.97%. Comparado para el mes de junio que fue 3.04%. Así que hubo una pequeña reducción en intereses. Eso es muy bueno para ustedes los compradores. Días en el mercado. Actualmente, desde el momento que se pone la propiedad en venta hasta que se vaya pendiente o bajo contrato, nos está tomando 54 días. Desde el momento que esté bajo contrato hasta que se cierre, nos toma 39 días adicionales, lo cual suma un total de 93 días en el mercado. Si lo comparamos con el mes pasado, estábamos en 87 días en el mercado. Esto concluye el resumen de este mes. Espero que hayan disfrutado el video. ¡Hasta la próxima!